muy buenas a todos bienvenidos a besidge un juego que está ahora mismo arrasando en internet lo podéis ver mucho en en youtube y en foros a través de gifs porque la verdad es que se está convirtiendo en un casi fenómeno viral a pesar de que realmente es un juego que está en una fase muy temprana de desarrollo lo podéis ver aquí en la parte de arriba versión 003 está en lo que sería beta de pago en nearly access en steam y bueno lo que pasa es que el juego sigue un poco los principios de quizá de títulos como kerbal en la cual es un motor en el juego muy basados en lo que sería un motor físico juegos de mucha creatividad o de encajar muchas piezas para crear algo más grande más impresionante con el completo objetivo sólo que bien besidge no es no va de la conquista del espacio sino que va de arrasar ejércitos destruir fortalezas y construir máquinas de guerra alocadas disparatadas o mortales capaces de crear el caos a su paso lo que vamos a hacer es enseñaros lo que es la única campaña disponible que es este continente llamado y y enseñaros un poco lo que serían los primeros las primeras fases y el funcionamiento básico del juego para que podáis hacer una idea de que os vaya a encontrar aquí tenemos y ese sería lo que el objetivo final esa torre al final y está estructurado en regiones cada una con una misión nuestro objetivo es como podéis imaginaros completar esa misión y seguir avanzando hasta poder conquistar todo el territorio vamos a empezar con la primera que es bastante fácil como podéis ver ahí lo tenéis es esa casa hay que destruirla construye cualquier máquina capaz de destruir esa casa es una misión muy muy sencilla y vamos por ello vamos a hacer un diseño bastante básico este es la pieza inicial esto se encaja por sí solo es todo muy intuitivo muy fácil de manejar muy fácil para experimentar que es también importante en este juego podemos probar nuevas cosas relativamente rápido y eso le da un extra de atractivo a lo que es el editor hemos puesto unas ruedas con motor atrás y aquí en la parte delantera vamos a poner unas piezas para controlar la dirección y poner unas ruedas sin motor esto nos dará una base que será bastante manejable y como arma vamos a utilizar un cañón aquí lo ponemos abajo y empezamos vamos a ponernos bien vamos a situarnos bien que sería una pena fallar la única bala que tenemos apuntamos apuntamos perfecto bien esto sería lo que es la base del juego con poner estas piezas construir un vehículo funcional con el cual podamos cumplir lo que nos pida ahora tenemos el objetivo de destruir ese molino en principio no deberíamos poder hacerlo con este diseño está en lo alto pero fijaos bueno esto ha sido una carambola que realmente no deberíamos haber conseguido al hacer un juego con motor físico estamos todos muy abiertos a que puedan pasar accidentes y que algo que no debería funcionar funcione o que algo que funcione que debería funcionar no funcione así que de hecho mira lo voy a demostrar que en condiciones normales no deberíamos poderlo alcanzar para hacer algo un poco más imaginativo que por ejemplo podríamos subir el cañón pero eso sería un poco aburrido vamos a hacer algo más interesante vamos a utilizar unas piezas que se usan para crear vehículos aéreos gente con mucha más habilidad que yo puede crear helicópteros o aviones controlables bueno puede construir auténticas maravillas que funcionan perfectamente en el aire nosotros vamos a hacer algo un poco más cutre para que os voy a engañar un poco cutre pero que espero que funcione vamos a expandir este elemento delantero vamos a poner unas ruedas y unas hélices de helicóptero las vamos a llenar de hélices y una aquí más por si acaso ahora le vamos a poner esas ruedas para que no se caiga al suelo nada más arrancar ponemos las piezas de dirección ponemos las ruedas sin motor un pequeño morro y un lanzallamas tenemos que ir con un poco de cuidado porque ya podéis ver que que va un poco apurado apurado cuanto más complejo es más fácil que se rompa pero bueno nos ponemos en situación activamos el lanzallamas activamos las hélices y conseguido hemos conseguido el suficiente impulso para coger el ángulo y poder quemar ese molino no es muy elegante no tiene mucha clase mira como ha quedado este vehículo pero hemos conseguido cumplir nuestro objetivo así que podemos ir a la siguiente misión ya de ahí nos movemos muy bien aquí el objetivo realmente es llegar no tenemos que destruir nada simplemente llegar al punto que nos señala lo que pasa es que con este diseño anterior vamos a intentarlo pero va a ser bastante complicado efectivamente porque como podéis ver está lleno de minas y con ese vehículo no vamos a ninguna parte quizás si volara todavía pero no es el caso así que lo que voy a hacer es voy a crear algo muy simple muy sencillo muy manejable que nos va a permitir llegar a ese punto sin mayor problema ruedas con motor bueno de hecho mejor voy a darle un poco más de espacio así ponemos una rueda sin motor con motor atrás ahora la pieza necesaria para poder girar en la parte delantera y una rueda sin motor delante esto notará un vehículo estable con el que espero poder navegar sin problema por aquí lo bajamos y adelante con cuidado nos movemos con cuidado perfecto misión conseguida quizás podríamos haber hecho algo más sofisticado destruir las minas o algo volador pero no es el caso aquí como podéis ver ya es algo un poco más complicado tenemos que destruir esa casa y ese molino que está detrás y en medio tenemos un muro con soldados tenemos también una mina ahí que podríamos usar para volarlo por lo aire pero básicamente lo que tenemos que hacer es tanto si destruimos ese muro como si no es alcanzar lo que hay detrás se podrían intentar de muchas maneras diferentes yo lo que voy a hacer es crear una catapulta que sería ya un diseño un poco más sigue siendo básico pero un poco más elaborado voy a darle un poco más de base y aquí esto para crear el brazo esta pieza a ver aquí ahora la palanca ponemos otra pieza aquí y arriba vamos a crear ese brazo perfecto si lo activamos veis como el efecto físico al estar como el peso está distribuido de esa manera pues cae el otro peso no tengo ninguna de las piezas necesarias para que esta catapulta funcione voy a poner esas cuerdas en tensión que serán las que me den la fuerza para poder lanzarla y voy a poner la base y el proyectil que va a ser una bomba con esto tenemos una catapulta funcional hay gente que ha creado catapultas de repetición automática en el que le van soltando diferentes bombas para poder lanzarla pueden lanzar como quince bombas seguidas o en en situación pero no pero nosotros no va a ser el caso vamos a intentarlo hacerlo con solo una un diseño sencillo bien vamos a hacer suerte adelante perfecto bueno hemos tenido suerte y la bomba alcanzado de lleno la casa y la defragación pues alcanzado el molino así que bueno hemos conseguido nuestro objetivo aunque los soldados nos disparen y nuestro cacharro se haga polvo ya nos da igual porque hemos cumplido nuestro objetivo y como última fase que os queremos enseñar en este en este de demostración jugable podéis ver que aquí el objetivo es matar el 90% del ejército rival así como que como podéis imaginar el diseño de nuestra catapulta no nos va a servir de mucho los soldados van a venir a por nosotros y van a intentar acabar con nosotros a pesar de lo que tengamos así que con esta máquina podemos acabar con ese ejército frontal pero no tenemos nada para defendernos de los soldados que nos rodea ni mucho menos tampoco de los arqueros así que con este diseño no llegamos a ningún sitio lo que vamos a hacer vamos a parar y voy a cargar un diseño anterior para no para no aburriros perfecto aquí podéis ver que tiene unas cuchillas en el lateral tiene unos pinchos atrás y delante está un poco reforzado por la parte de arriba tiene dos cañones y la arma secreta que son cuatro lanzallamas es un película esto es un película un poco canicace ya lo vais a comprobar me acerco fijaos la escabechina que esta es parte también de la gracia de Vesich bah he fallado he fallado completamente ese disparo de cañón tenía que haber alcanzado a los arqueros uso mis llamas destrozo mi vehículo pero me llevo por delante a una gran cantidad de soldados no sé si me va no 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 lo he conseguido no he conseguido acabar con el 90% pero bueno por orgullo propio vamos a intentarlo otra vez avanzamos con cuidado tenemos que aceptar a los arqueros un poco bien perfecto y ahora cuando estén cerca creamos ese ah incendiamos el vehículo y podéis ver cómo se crea ese efecto en cadena en el cual el fuego se va impregnando se van eliminando los soldados entre ellos y al final conseguimos nuestro objetivo que es acabar con el 90% del ejército la gracia del juego está en esto este efecto en cadena este encadenar explosiones encadenar diferentes efectos para conseguir tanto el resultado que queremos como resultados que aunque no quisiéramos son realmente destremiantes es un juego muy de enseñarlo muy de muy de youtube muy abierto a todo el mundo prácticamente cualquiera puede ponerse y crear algo divertido y funcional y y luego también la gente que quiera echarle más tiempo la verdad es que puede crear auténticas maravillas he visto por ejemplo arañas mecánicas que se mueven con sus patas auténticas máquinas de guerra muy funcionales helicópteros capaz de bombardear con bombas y eso con las opciones que tenemos que ya os digo que son limitadas en el futuro el juego tendrá más espacio más bloques y más más de de todo así que la verdad es que el futuro yo lo veo muy prometedor yo creo que realmente que es un juego del que vamos a hablar bastante en los próximos meses y que va a estar bastante presente en en círculos sociales y en foros porque la verdad es que es muy divertido de ver y tiene un gran potencial espero que este digamos esta visita os haya servido de ayuda para saber lo que es Besitz quizá o mejor os interesa comprar el juego no es muy caro como comentaba al principio 6 euros y en todo caso espero que haya sido de utilidad un placer estar aquí con vosotros y hasta la próxima un placer Gracias por ver el video